Subtitulado por Jnkoil 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 Ahora la regalan las piedras estas, y buscando ahí, para matar, está protegiendo la puerta, y eso como loco. Bueno, ya puede salir. Oh, has elegido. Dios te ha elegido. Y estamos agradecidos. Unbasa. Dios te ha elegido. Unbasa. 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 Madre de la pena, dejando aquí. Eh, tú. Oye, lo siento mucho. No hablaba en serio. Todos tenemos que ganarnos la vida, ¿verdad? Mira, te lo compensaré. Quedan pocos humanos así. Debemos estar unidos. Ya sé. Toma esto como muestra de amistad. No está mal, ¿eh? Anillo de resistencia a los cortes. Venga. Vamos a llevarnos bien. ¿Qué me dices? No hace falta que nos peleemos. Vamos. No puedo cogerlo, tío. Dios te ha elegido. Unbasa. 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 No. Ar dozen. ¡Suscríbete! 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 Gracias.